Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle Segunda parte, La Tierra de los Santos 5 Los Ángeles Vengadores El resumen del capítulo de ayer escrito por Mara nos pone en contexto. Después de entregar el mensaje para Jefferson Hape, John Ferry regresó a casa. Allí encontró a dos jóvenes mormones que reclamaron la mano de su hija. Tras discutir sobre quién era más adecuado, Ferry les ordenó marcharse hasta que su hija tomara una decisión. Los mormones se enfurecieron y lo amenazaron antes de salir. Ferry manifestó a Lucy su esperanza de que pudiera casarse con Jefferson, a quien ambos esperaban ansiosamente de regreso. El anciano se enfrentaba a una situación desesperada. Recibían amenazas con una implacable cuenta atrás hacia una condena incierta. A pesar de sus esfuerzos por proteger a Lucy, el peligro y la angustia aumentaban conforme se acercaba el plazo límite. Aunque mantenía una constante vigilancia, Ferry no lograba descubrir a sus adversarios. Con el paso del tiempo, su desesperación se hacía insoportable y solo esperaba el regreso de Jefferson. La última noche, Ferry, alertado por un ruido en la puerta, encontró a Jefferson Haib. Entre éste le informó de un peligro inminente y la necesidad de huir de inmediato. Ferry preparó a Lucy mientras Haib reunía provisiones. Escaparon sigilosamente, pero se toparon con centinelas armados vigilando la casa. Les oyeron conversar y, tras un tenso intercambio de señales, logran evadir la vigilancia y escapar hacia las montañas. Pese a los desafíos del terreno, avanzaron hacia la libertad, dejando atrás el yugo de sus opresores. Intenso y perturbador capítulo que nos mantiene en tensión hasta el final. ¿Pero en verdad han dejado atrás los peligros? No perdamos detalle a continuación. Durante toda la noche trazaron su camino a través de desfiladeros intrincados y de senderos irregulares sembrados de rocas. Varias veces perdieron el rumbo y otras tantas, el íntimo conocimiento de Haib, tenía de las montañas, les permitió recuperarlo. Al rayar el alba, un escenario de maravillosa aunque agreste belleza se ofreció a sus ojos. Cerrando todo el contorno del espacio, se elevaban los altos picos coronados de nieve, cabalgados los unos sobre los otros en actitud de vigías que escrutan el horizonte. Tan empinadas eran las vertientes rocosas entre ambos lados que los pinos y alerces parecían estar suspendidos encima de sus cabezas como a la espera de un parco soplo de aire para caer con violencia sobre los viajeros. Y no era la sensación meramente ilusoria, pues se hallaba aquella olla pelada salpicada en toda su extensión por peñas y árboles que hasta allí habían llegado de semejante manera. Justo a su paso una gran roca se precipitó de lo alto con un estrépito sordo que despertó ecos en las cañadas silenciosas e imprimió a los cansinos caballos un galope alocado. Conforme el sol se levantaba lentamente sobre la línea de oriente, las cimas de las grandes montañas fueron encendiéndose una tras otra al igual que los faroles de una verbena, hasta quedar todas rutilantes y arreboladas. El espectáculo magnífico alegró los corazones de los tres fugitivos y les infundió nuevos ánimos. Detuvieron la marcha junto a un torrente que con ímpetu surgía de un barranco y abrevaron a los caballos mientras daban rápida cuenta de su desayuno. Lucy y su padre habrían prolongado con gusto ese tiempo de tregua, pero Jefferson Haib se mostró inflexible. «Ya estarán sobre nuestra pista», dijo. «Todo depende de nuestra velocidad. Una vez salvos, en Carson podremos descansar el resto de nuestras vidas». Durante el día entero se abrieron camino a través de los desfiladeros, habiéndose distanciado al atardecer, según sus cálculos, más de 30 millas de sus enemigos. A la noche establecieron el campamento al pie de un risco saledizo, medianamente protegido por las rocas de viento álgido, y allí, apretados para darse calor, disfrutaron de unas pocas horas de sueño. Antes de romper el día, sin embargo, ya estaban en pie, prosiguiendo viaje. No habían echado de ver señal alguna de sus perseguidores, y Jefferson Haib comenzó a pensar que se hallaba acaso fuera del alcance de la terrible organización en cuya enemistad habían incurrido. Ignoraba aún cuán lejos podía llegar su garra de hierro, y qué presta estaba ésta a batirse sobre ellos y aplastarlos. Hacia la mitad del segundo día de fuga, su escaso lote de provisiones comenzó a agotarse. No inquietó ellos, sin embargo, en demasía al cazador, pues abundaban las piezas por aquellos parajes, y no una, sino muchas veces, se había visto en la precisión de recurrir a su rifle para satisfacer las necesidades elementales de la vida. Tras elegir un rincón abrigado, juntó unas cuantas ramas secas y produjo una brillante hoguera en la que pudieron encontrar algún confortamiento sus amigos. Se encontraban a casi 5.000 pies de altura, y el aire era helado y cortante. Después de atar los caballos y despedirse de Lucy, se echó el rifle sobre la espalda y salió en busca de lo que la suerte quisiera dispensarle. Volviendo la cabeza atrás, vio al anciano y a la joven acurrucados junto al brillante fuego, con las tres caballerías recortándose inmóviles sobre el fondo. A continuación, las rocas se interpusieron entre el grupo y su mirada. Caminó un par de millas de un barranco a otro sin mayor éxito, aunque por las marcas en las cortezas de los árboles y otros indicios, coligió la presencia de numerosos osos en la zona. Al fin, tras dos o tres horas de búsqueda infructuosa y cuando desanimado se disponía a dar marcha atrás, vio, echando la vista a lo alto, un espectáculo que le hizo estremecer de alegría. En el borde de una roca voladiza a 300 o 400 pies sobre su cabeza, afirmaba sobre el suelo las pezuñas una criatura de apariencia vagamente semejante a la de una cabra, aunque armada de un par de descomunales cuernos. La gran astada, por tal se le conocerá probablemente el guarda o vigía de un rebaño invisible al cazador, mas por fortuna estaba mirando en la dirección opuesta a este y no había advertido su presencia. Puesto de bruces, descansó el rifle sobre una roca y enfiló largamente y con firme pulso la diana antes de apretar el gatillo. El animal de un respingo se tambaleó un instante a orillas del precipicio y se desplomó al cabo valle abajo. Pesaba en exceso la res para ser llevada a cuestas, de modo que el cazador optó por desmembrar una pierna y parte del costado. Con este trofeo terciado sobre uno de los hombros, se dio prisa a desandarlo andado, ya que comenzaba a caer la tarde. Apenas puesto en marcha, sin embargo, advirtió que se hallaba en un trance difícil. Llevado de su premura, había ido mucho más allá de los barrancos conocidos, resultándole ahora difícil encontrar el camino de vuelta. El valle donde estaba tendía a dividirse y subdividirse en numerosas cañadas, tan semejantes que se hacía imposible distinguirlas entre sí. Enfiló una por espacio de una milla o más hasta tropezar con un venero de montaña que le costaba no haber visto antes. Persuadido de haber errado el rumbo, probó otro distinto, mas no con mayor éxito. La noche caía rápidamente, y apenas se restaba alguna luz cuando dio por fin con un desfiladero de aire familiar. Incluso entonces no fue fácil seguir la pista exacta porque la luna no había ascendido aún y los altos riscos, elevándose a una y otra mano, acentuaban aún más la oscuridad. Abrumado por su carga y rendido tras tanto esfuerzo, avanzó a trompicones, infundiéndose ánimos con la reflexión de que a cada paso que diera se acortaba la distancia entre él y Lucy, y de que habría comida bastante para todos durante el resto del viaje. Ya se hallaba en el primer principio del desfiladero en que había dejado a sus compañeros. Incluso en la oscuridad acertaba a reconocer la silueta de las rocas que los rodeaban. Estarían esperándolo, pensó con impaciencia, pues llevaba casi cinco horas ausente. En su alegría juntó las manos, se las llevó a la boca a modo de bocina y anunció su llegada con un fuerte grito, resonante a lo largo de la cañada. Se detuvo y esperó la respuesta. Ninguna obtuvo, salvo la de su propia voz, que se extendió por las tristes silenciosas cañadas hasta retomar multiplicada en incontables ecos. De nuevo gritó, incluso más alto que la vez anterior, y de nuevo permanecieron mudos los amigos a quien había abandonado tan solo unas horas tras. Una angustia indefinible y sin nombre se apoderó de él, y dejando caer en su desvarío la preciosa carga de carne, echó a correr frenéticamente campo adelante. Al doblar la esquina, pudo avistar por entero el lugar preciso en que había sido encendida la hoguera. Aún restaba un cúmulo de brasas, evidentemente no avivadas desde su partida. El mismo silencio impenetrable reinaba en derredor. Con sus aprensiones mudadas en certeza, prosiguió presuroso la pesquisa. No se veía cosa viviente junto a los restos de la hoguera. Bestias, hombre, muchacha, habían desaparecido. Era evidente que algún súbito y terrible desastre había ocurrido durante su ausencia, un desastre que los comprendía a todos, sin dejar en pero rastro alguno tras de sí. Atónito y como aturdido por el suceso, Jefferson Haib sintió que le daba vueltas la cabeza y hubo de apoyarse en su rifle para no perder el equilibrio. Sin embargo, era en esencia hombre de acción y se recobró pronto de su temporal estado de impotencia. Tomando un leño medio carbonizado de la ya lánguida hoguera, lo atizó de un soplido hasta producir en él una llama y alumbrándose con su ayuda, procedió al examen del pequeño campamento. La tierra estaba toda oleada por pezuñas de caballos, señal de que una cuadrilla de jinetes había alcanzado los fugitivos. La dirección de las improntas indicaba asimismo que la partida había dirigido de nuevo sus pasos hacia Salda y Titi. ¿Quizá con sus dos compañeros? Estaba próximo Jefferson Haib a dar por buena esta conjetura cuando sus ojos cayeron sobre un objeto que hizo vibrar hasta en lo más recóndito todos los nervios de su cuerpo. Cerca, hacia uno de los límites del campamento, se elevaba un montecillo de tierra rojiza que a buen seguro no había estado allí antes. No podía ser sino una fosa recién excavada. Al aproximarse, el joven cazador distinguió el perfil de una estaca hincada en el suelo con un papel sujeto a su extremo ahorquillado. En él se leían estas breves aunque elocuentes palabras. John Ferria, vecino de Salt Lake City, murió el 4 de agosto de 1860. El valeroso anciano al que había dejado de ver apenas unas horas antes estaba ya en el otro mundo y este era todo su epitafio. Desolado, Jefferson Haib miró en derredor por si hubiera una segunda tumba, mas no vio traza de ninguna. Lucy había sido arrebatada por sus terribles perseguidores para cumplir su destino original como concubina en el harén de uno de los hijos de los ancianos. Cuando el joven cayó en la cuenta de este hecho fatal, que no estaba en su mano remediar, deseó de cierto compartir la suerte del viejo granjero y su última y silenciosa morada bajo el suelo. De nuevo, sin embargo, su espíritu activo le permitió sacudirse el letargo a que induce la desesperación. Cuando menos, podía consagrar el resto de su vida a vengar el agravio. Además de paciencia y perseverancia enormes, Jefferson Haib poseía también una peculiar aptitud para la venganza, aprendida a caso de los indios entre los que se había criado. Mientras permanecía junto al fuego casi extinto, comprendió que la única cosa que alcanzaría a agallar su pena habría de ser el desquite absoluto, obrado por mano propia contra sus enemigos. Su fuerte voluntad e infatigable energía no tendrían, se dijo, a otro fin. Pálido, ceñudo el rostro, volvió sobre sus pasos hasta donde había dejado caer la carne y tras reavivar las plazas a solas suficiente para el sustento de algunos días. La envolvió luego y cansado como estaba, emprendió la vuelta a través de las montañas en pos de los ángeles vengadores. Durante cinco días avanzó abrumado y con los pies doloridos por los desfiladeros que antes había atravesado a uña de caballo. En la noche se dejaba caer entre las rocas concediendo unas pocas horas al sueño, pero primero que rayase el día estaba ya de nuevo en marcha. Al sexto día llegó al cañón de las águilas, punto de arranque de su desdichada fuga. Desde allí alcanzaba a contemplarse el hogar de los santos. Maltrecho y exhausto, se apoyó sobre su rifle mientras tendía fieramente el puño curtido contra la silenciosa ciudad extendida a sus pies. Al mirarla con mayor sosiego echó de ver banderas en las calles principales y otros signos de fiesta. Estaba aún preguntándose a qué se debería aquello cuando atajo su atención un batir de cascos contra el suelo seguido por la aparición de un jinete que venía de camino. Cuando lo tuvo lo bastante cerca, pudo reconocer a un mormón llamado Kiba, al que había rendido servicios en distintas ocasiones. Por tanto, al cruzarse con él, lo abordó con el fin de saber algo sobre el paradero de luz y feirea. «Soy Jefferson Haig», dijo. «¿No me reconoce?» El mormón se dirigió a una mirada de no disimulado asombro. Resultaba de hecho difícil de advertir en aquel caminante harapiento y desguiñado, de cara horriblemente pálida y de ojos feroces y desorbitados, al apuesto y joven cazador de otras veces. Satisfecho, sin embargo, sobre este punto, el hombre mudó la sorpresa en conternación. «Es locura que venga por aquí», exclamó. «Por solo dirigirle la palabra peligra ya a mi vida. Está usted proscrito a causa de su participación en la fuga de los férrea». «No temo a los cuatro santos ni a su mandamiento», dijo Heip vehementemente. «Algo tiene para haber llegado a sus oídos, Kipa. Le conjuro, por lo que más quiera, para que dé contestación a unas pocas preguntas. Siempre fuimos amigos. Por Dios, no rehúya a responderme. ¿De qué se trata?», inquirió nervioso el murmón. «Sea rápido. Hasta las rocas tienen oídos y los árboles ojos». «¿Qué ha sido de luz y férrea?» «Fue dada ayer por esposa al joven Treva. Ánimo, hombre, ánimo. Parece usted un difunto». «No se cuide de mí», repuso Heip con un susurro. Estaba mortalmente pálido y se había dejado caer al pie del peñasco que antes le servía de apoyo. De modo que se ha casado, justo ayer. No otra cosa conmemoran las banderas que ve ondear en la casa fundacional. Los jóvenes Treva y Stangerson estuvieron disputándose la posesión del trofeo. Ambos formaban parte de la cuadrilla que había rasteado a los fugitivos y de Stangerson es la bala que dio cuenta del padre, lo que parecía concederle alguna ventaja. Mas, al solventarse la cuestión en el consejo, la facción de Treva llevó la mejor parte y el profeta puso en manos de éste a la chica. «A nadie le pertenecerá por largo tiempo, sin embargo, ya que ayer vi la muerte pintada en su cara. Más semeja a un fantasma que a una mujer. ¿Se marcha usted? Sí», dijo Jefferson Hay, abandonada por fin su posición sedente. Parecía cincelado en mármol el rostro del cazador. Tan firme y dura se había tornado su expresión, en tanto los ojos pillaman con un resplandor siniestro. «¿A dónde se dirige? No se preocupe», repuso. Y, terciando el alma contra su hombro, siguió cañada adelante hasta lo más profundo de la montaña, allí donde tienen las animañas su guarida. De todas ellas, era la más peligrosa, y de aquellas fieras la dotada de mayor fiereza. La predicción del mormón se cumplió con macabra exactitud. Bien impresionada por la aparatosa muerte de su padre, bien a resultas del odioso matrimonio a que se había visto forzada, la pobre Lucy no volvió a levantar cabeza, falleciendo, al cabo, tras un mes de creciente languidez. Su estúpido marido, que la había desposado sobre todo porque apetecía la fortuna de John Ferria, no mostró gran afición por la pérdida. Pero sus otras mujeres lloraron a la difunta y velaron su cuerpo la noche anterior al semperio, según es costumbre entre los mormones. Estaban agrupadas al alba en derredor del ataúd cuando, para su inexpresable sorpresa y terror, la puerta se abrió violentamente y un hombre, de aspecto salvaje, curtido por la intemperie y cubierto de harapos, penetró en la habitación. Sin decir palabra o dirigir una sola mirada a las mujeres encogidas de espanto, se dirigió a la silenciosa y pálida figura que antes había contenido el alma de Lucy Ferria. Incriándose sobre ella, apretó reverentemente los labios contra la fría frente, tras de lo cual, levantando la mano inerte, tomó de uno de sus dedos el anillo de desposada. No la enterrarán con esto, gritó con fiereza. Y antes de que nadie pudiera dar la señal de alarma, desapareció escaleras abajo. Tan peregrino y breve fue el episodio que los testigos habrían hallado difícil concederle crédito o persuadir de su veracidad a un tercero, a no ser por el hecho indudable de que el anillo que distinguía a la difunta como novia había desaparecido. Durante algunos meses, Jefferson Haidt permaneció en las montañas, llevando una extraña vida salvaje y nutriendo en su corazón la violenta sed de venganza que lo poseía. En la ciudad se referían historias sobre una fantástica figura que merodeaba por los alrededores y que tenía su morada en las solitarias cañadas montañosas. En cierta ocasión, una bala atravesó silbando la ventana de Stangensen y fue a estamparse contra la pared a menos de un metro del mormón. Otra vez, cuando pasaba Dreva junto a un crestón, se precipitó sobre él una gran peña que le hubiera causado muerte terrible a no tener la presteza de arrojarse de bruces hacia un lado. Los dos jóvenes mormones descubrieron pronto la causa de estos atentados contra sus vidas y encabezaron varias expediciones por las montañas con el propósito de capturar o dar muerte a su enemigo, siempre sin éxito. Entonces decidieron no salir nunca solos o después de anochecido y pusieron guardia a sus casas. Transcurrido un tiempo, ya no le fue necesario mantener estas medidas pues había desaparecido todo rastro de su oponente en el que terminaron por creer acallado el deseo de venganza. Por lo contrario, este, si cabe, se adueñaba cada vez más del cazador. Su espíritu estaba formado de una materia dura e inflexible habiendo hecho hasta tal punto presa en él la idea dominante del desquite que apenas quedaba espacio para otros sentimientos. Aún así era aquel hombre sobre todas las cosas práctico. Comprendió pronto que ni siquiera su constitución de hierro podría resistir la presión constante a que la estaba sometiendo. La intemperie y la falta de alimentación adecuada principiaban a obrar su efecto. Caso de que muriese como un perro en aquellas montañas ¿qué sería de su venganza? Y había de morir de cierto si persistía en el empeño. Sintió que estaba jugando las cartas de sus enemigos de modo que muy a su pesar volvía a las viejas minas de Nevada con ánimo de reponer allí su salud y reunir dinero bastante a proseguir sin privación en su proyecto. No entraba en sus propósitos de estar ausente arriba de un año más una combinación de circunstancias imprevistas le retuvo en las minas cerca de cinco. Al cabo de esto, sin embargo, el recuerdo del agravio y su afán justiciero no eran menos agudos que en la noche memorable transcurrida junto a la tumba de John Ferria. Disfrazado y bajo nombre supuesto, retornó a Stanley City menos atento a su vida que a la obtención de la necesaria justicia. Un trance adverso le aguardaba en la ciudad. Se había producido pocos meses antes un cisma en el pueblo elegido tras la rebelión contra los ancianos de algunos jóvenes miembros que, separados del cuerpo de la iglesia habían dejado Utah para convertirse en gentiles. Dreva y Stangersen se contaban entre estos y nadie conocía su paradero. Corría la especie de que el primero, por haber alcanzado a convertir parte de sus bienes en dinero, seguía siendo hombre acaudalado, mientras su compañero Stangersen nutría el número de los relativamente pobres. Sobre su destino actual nadie poseía, sin embargo, la menor noticia. Muchos hombres, por grande que fuera el deseo de venganza, habrían cejado en su propósito ante tamañas dificultades. Pero Jefferson Haim no desafió y desfalleció un solo instante. Con sus escasos bienes de fortuna y ayudándose con tal o cual modesto empleo, viajó de una ciudad a otra de los Estados Unidos en busca de sus enemigos. Fue cediendo cada año lugar al siguiente y se aseveró y se entreveró su negra cabellera de hebras blancas, mas no cesó aquel sabueso humano en su pesquisa, atento todo al objeto que daba sentido a su vida. Al fin obtuvo tanto ahínco su recompensa. Bastó la rápida visión de un rostro al otro lado de una ventana para confitarle que Cleveland, en Ohio, constituía a la sazón el refugio de sus dos perseguidos. Nuestro hombre retornó a su pobre alojamiento con un plan de venganza concebido en todos sus detalles. El azar quiso, sin embargo, que Dreva, sentado junto a la ventana, reconociera al vagabundo, cuyos ojos leyó una determinación homicida. Acudió presuroso a un juez de paz, acompañado por Stanielsen, que se había convertido en su secretario y explicó el peligro en que se hallaban sus vidas, amenazadas, según dijo, por el odio y los celos de un antiguo rival. Aquella misma tarde, Jefferson Hay fue detenido y no pudiendo pagar la fianza, hubo de permanecer en prisión varias semanas. Cuando al fin recobró la libertad, halló desierta la casa de Dreva, quien junto a su secretario había emigrado a Europa. Otra vez había sido burlado el vengador y de nuevo su odio intenso lo indujo a proseguir la caza. Andaba escaso de fondos, sin embargo, y durante un tiempo tuvo que volver al trabajo, ahorrando hasta el último dólar para el viaje inminente. Al cabo, rehecho sus medios de vida, partió para Europa, y allí, de ciudad en ciudad, siguió la pista de sus enemigos, oficiando en toda suerte de ocupaciones serviles, sin dar nunca alcance a su presa. Llegado a San Petersburgo, resultó que aquellos habían partido a París y una vez allí se encontró con que acababan de salir para Copenagüe. A la capital danesa arribó de nuevo con unos días de retraso, ya que habían tomado el camino de Londres donde logró al fin atraparlos. Para la que sigue, será mejor confiar en el relato del propio cazador, tal como se haya puntualmente registrado en el diario del doctor Watson, al que debemos ya inestimables servicios. ¡Gracias!